Y así iniciamos, como todos los miércoles a las 6 de la tarde, este es su programa de Meridiano, Coco y Cultura con Sabrosura, hoy con alguien muy muy especial, con alguien muy especial, que ya lo tuvimos en esta casa, pero Coco, el micrófono es tuyo. Bueno, pues el poeta, el literato Augusto Lemus nos visita una vez más, hoy para hablar de John Augusto, uno de sus muchos libros. Saludos, saludos. Gracias por estar con nosotros hoy en Meridiano, Coco, Cultura con Sabrosura. Es un placer que nos sintonicen de nuevo y vamos a recomendarles qué cenar esta noche. Si usted quiere comer una deliciosa pizza argentina con ese sabor de Italia en la salsa y en la preparación, no puede perderse de ir a Fugacetta Pizzas y Empanadas. ¿Que dónde queda Fugacetta Pizzas y Empanadas? Queda en el 6135 West Sahara Avenue, Suite 2, Las Vegas, Nevada, 89146. Esto es de Sahara y Jones. Tenemos el teléfono 702-333-4795 para hacer los pedidos, atendido por su dueño, el chef Fernando Esposato. Y así como hay niveles de pizza, y esta es una pizza artesanal, donde el que le está haciendo es el mismo chef que es el dueño del restaurante, que es el que está ahí velando por el negocio, que eso no se puede comparar con Domino's Pizza o con Lido's Pizza. Así también en la literatura hay niveles. Hay gente que produce artesanalmente, hay gente que produce rudimentariamente, y hay gente que toma la palabra como si fuera a esculpir y a quitar todo lo que sobra con un cincel hasta que pula un diamante. Y yo cuando leí, yo a gusto, hacía tiempo que yo no leía a una persona con una precisión tan quirúrgica, tan quirúrgica como la tuve. ¡Qué honor! Bueno, ante todo el honor es mío por una invitación una vez más en este magnífico espacio, desde donde salen tantas cosas que enorgullecen, honran y edifican a nuestra comunidad. Así que yo me siento muy honrado por estar aquí y poder compartir con ustedes. Solo lamento que el tema sea algo para mí como se trata de mí y de mis poemas. Pero bueno, es que para todos los gustos hay, así que hablemos entonces de poesía. Augusto, háblanos un poquito de ti, de dónde vienes, cómo nace la literatura. Vengo de Guantánamo, eso es República Autónoma de Haití, pero está ubicado en el territorio cubano, es la parte más oriental de la isla. Bueno, mi padre era escritor, periodista, abogado, doctor en filosofía y letra, amante de los libros, tenía en mi casa una gran biblioteca. Y desde que yo nací, pues mi padre estaba en un balance con un libro, mi madre en otro balance con otro libro, y los muchachos invitan a lo que ven. Así que desde pequeño me aficioné a leer, a andar entre libros, y así fue surgiendo ese visito de acomodar cosas y tener que decir nuevas cosas. Entonces así empecé a atormentar el mundo escribiendo mis malos versos y mis ensayos y mis cosas. Ya, ¿y ya por cuántos libros vas? Con estos últimos dos que se acaban de presentar ya son 15 libros. Tenía 13, acabo de presentar dos, son 15. Y en esta semana espero que mañana o pasado salga el número 16, que es un diccionario sobre el periodismo y escritores de Valtor y Tecuado. ¡Guau! Ya, me dices una vez. Eso sí que es producir con alto nivel. Ahora, ¿por qué te empeñas en hablar mal de vos y de tomarte el pelo a vos mismo? Porque cuando vos hablas que sos bueno. Mi amigo Oscar Guay decía que la vida es demasiado importante como para tomársela en serio. Y entonces yo creo que tenemos que burlarlo de nosotros para poder tener el legítimo derecho de burlar a nosotros de más. Eso es el bien de Capricornio. Y entonces nadie puede decirme, ¿por qué tú te burlaste de mí? Pero primero lo hice de mí mismo. Entonces, bueno, no hay agravio en eso. Veníamos hablando en el camino. Y sí, me gustó mucho escuchar tu planteamiento en función de el permitirse ser un ser verdadero que sabe exactamente lo que está haciendo. No está siendo inconsciente al hablar ni al actuar. Y sabe precisamente lo que quiere conseguir con cada palabra que usa. Porque, caramba, es poeta, además. Sabe usar las palabras. Y el acto de valentía que es caminar por la vida con ese nivel de autenticidad. Diciendo, bueno, yo voy a decir lo que yo pienso y si no te gustó, pues no sé. Y vivir feliz y contento con ese entendimiento porque es una decisión consciente. Claramente. Yo creo que el mejor poema que uno escribe en su vida, el mejor verso es el de edificarte a ti mismo. El hacer de tu vida una poesía. Hacer de tu vida una fiesta, un lugar, un acto de felicidad, de alegría, de realización personal. Entonces, yo tengo serios problemas de ensamblamiento. Cuando me ensamblaron, faltaba muchas fichas y nací con defectos de fábrica. Que, bueno, ya no podemos enmendar a esta altura. Yo soy un viejo... ¿Se pueden decir con la palabra aquí? ¡Claro! Tenemos permiso. Un viejo cagalitroso. Bueno, de todas formas, pues, siempre he vivido. Yo prefiero pedir perdón y no permiso. Nunca he pedido permiso a nadie para hacer lo que me da la gana, cuando me da la gana, cuando me da la gana. Cuando me doy el golpe por haber tomado una mala decisión, me sogo, me pongo la curita. Me levanto y sigo andando. No pasa nada. Te desempolvas y pa' arriba, otra vez, a montarse en el caballo. Hay, hay un, en tu poesía, un decir sin decir. Un, un ves, pero como que no está claro qué es lo que tú estás mirando, porque pueden ser muchas cosas. Y esa, ese pequeño velo de misterio, que muy preciso y quirúrgicamente, que es la palabra que se me ocurre, tú eliges usar, deja tanto a la imaginación. Uno, uno, hay un poema en particular que me gustó mucho. Y yo, después de leer el poema, sabiendo que de todo poema detrás hay una historia, un personaje, un aprendizaje, un porqué, decía, ¿por qué creyó Augusto este poema? ¿Qué estaba pasando en ese momento entre usted y ella, o usted y él, o usted y ellos? Y quisiera compartirles este poema, y que luego hablemos de este estilo tan contenido, de este viaje entre espejos, que es la poesía de Augusto León. Usted y yo, usted y yo, usted exhibirá su desfachatada belleza, yo, mi escualda figura, usted, su apellido, abracadabra, yo, mi vergüenza pública. Usted, su espléndida carcajada de ser satisfecho, yo, mi sutil mueca, remenando una sonrisa, usted triunfante, yo vencido, usted y yo, unidos y distantes, yo vencido, vencedor de usted triunfante. Ahora bien, tú ahora vas a chismear conmigo un poquito de qué es lo que está pasando aquí, aquí, cómo es el relajo, porque aquí hay como una dinámica de poder, de que si yo soy el perdedor, pero al final el cazador lo cazaron, no sé cómo es la cosa, explícame. Sí, yo represento el último vástago de la burguesía vencida. Yo soy el representante de una clase social que fue eliminada por la revolución, que fue vetada, que fue estigmatizada. Y la otra persona involucrada en la historia es de las clases emergentes que representan el poder. Su padre era... ¿Romeo Julieta? Romeo Julieta, un revolucionario. Su padre dirigía el poder popular, su familia perteneciaba a los órganos de la seguridad del Estado, del Partido Popular Comunista, en fin, gente de la nueva clase del poder encumbrado. Era la criatura más bella del pueblo en ese entonces. Y yo era el tipo más brillante de aquel entonces. Creo que todavía no sigo siendo un vásti a la parte. Y entonces lo lógico era que estuviéramos juntos, porque los dos representábamos los polos de atracción de toda nuestra comunidad. La gente interesada en el arte, en la literatura, pues se acercaban a mí, veían en mí una promesa, un muchacho joven, que podía hablar de la tragedia griega, o que podía hablar del país de ella, o podía hablar de la novelística, la poesía. Y aquella criatura, pues con su belleza, fascinaba y todo el mundo quiere tener siempre algo bello cerca de sí. Y entonces, pues no... ¿Tenía el mismo nivel intelectual, o no? No. Ah, no. Pero tú conoces mucha gente que... Ve acá, Mónica, hace una pregunta como que... Tú conoces mucha gente aquí, como mi compadre. ¿Ah? Y entonces, pues, este, surgió la relación, surgió el amor. Y el padre mandó a decirme que como me viera en la calle, que nos viera junto, iba a darme un tiro. Que andaba con una pistola y iba a darme un tiro. ¿El papá de la muchacha? El papá de la muchacha. Porque tú eras Jurgés y él era parte del grupo de poder de la Revolución. Ya, entiendo. Y entonces, pues, yo en mi locura estaba loco, las cosas del romanticismo juvenil, estaba loco porque aquello terminara en tragedia y entonces así pasara las páginas de la historia y por algo elónico y algo romántico y algo divino. Y todas las noches, una amiga mía, Vicky, Victoria Carmen González Longoria, su niña de adolescente, le pagaba 20 pesos a un cochero. Los dos nos montábamos en el coche y le dábamos la vuelta alrededor del parque con la esperanza de que el padre los encontrara junto y me diera un tiro y me matara. Y entonces... ¡Ay, pero qué tragedia griega la tuya! ¡Claro! ¡Aquí está pricorniando a ver otro! A esa edad tu vives en la literatura, no solamente la vive. Después con los años aprendes un poco que la literatura es una cosa y la vida es algo diferente. Pero cuando tú tienes 17, 18, 20 años, la literatura es algo que tú quieres vivir, que tú leíste en un libro, en una novela, en algo y quieres vivir de eso. Entonces, es esa historia, suigénero, del choque de dos culturas, de dos mundos, de dos posiciones políticas, económicas, de poder diferente, de intelectualidad y de belleza. Yo siempre fui feo con F.F. de potingo. Flaco con un vejuco de tifití, con cara de huevo, frente de garbanzo, boca de molleja, y aquella criatura era excepcionalmente bella. ¿Qué es un tifití, a propósito? El tifití es un vejuco, es una mata que se da, que son todos los vejucos finitos que crecen sin hoja. Y entonces, él tiene como unos módulos. Y entonces, es un vejuco, no es un árbol, no es una planta rastrera. Y entonces, pues, yo siempre fui así, o sea, era un tipo, no voy a decir que desgarbado porque no es cierto, pero era flaco. Era flaco, con pocas carnes. Nunca hice ejercicio en mi vida, nunca me interesó desarrollar músculos, trataba de desarrollar el cerebro, cosa que no duré, pero lo intenté durante toda mi vida. Ahí vas, vamos, voy cambiando. Y entonces, pues, esa es la historia. Finalmente, nunca nos abandonamos. Incluso yo volví a Cuba en el 2014, después de 20 años de ausencia, y nos vimos, estuvimos juntos, nos acostamos, siempre nos estuvimos acostando durante toda mi estancia en Cuba, a pesar de que tomamos rumbo diferente, nos casamos, creamos familias. Siempre que nos encontrábamos, buscábamos las formas y nos acostábamos. Y todavía nos escribimos y existe ese amor idílico, ese amor poético, ese amor que está más allá de la realidad cotidiana. Y entonces, pues, este poema es eso, o sea, aparentemente, esa criatura subió, desarrolló su carrera, desarrolló su vida, fue un ser triunfante dentro del proceso revolucionario. Yo representaba un ser derrotado, vencido por las circunstancias de esa revolución. Pero, este, yo creo que de alguna forma marque a fuego, ese alma, ese corazón que no ha dejado de pertenecer más al día de hoy. Entonces yo, el perdedor, resulta que soy el vencedor de esa historia. Así mismo. Qué bella historia. Pero antes vamos a saludar, esperen un momentito, a Irma Ramírez que nos está viendo, a Rosa Íñigo Rojas, a ver dónde la tenemos por acá. Gracias. Alicia Valle Montalvo nos está viendo. Muchas gracias. Y gracias por el apoyo. Sí, se agradece, siempre, siempre, nunca lo damos por alto. ¿Ves qué rica? Oye, y con tan poquitas palabras contaste tú todo eso. Y hay, ¿qué canción nueva le das tú a ese poema? Con esa historia ya contada. De entender de dónde viene. Bueno, esa historia, en un momento, hace poco tiempo, me escribió para decirme que iba a escribir, no sé si una novela o un cuento. Te desautorizo. Esa es la respuesta. Estoy buscando el poema. Espérate, vamos a buscar. El 75, que iba a contar la historia, que iba a contar la historia. De ustedes dos. De nosotros dos. De lo que estuvo pasando en esa época. Porque ya, por supuesto, ha madurado, ha vivido, no sé cuántos matrimonios ha tenido, en fin. Y le parece que la historia era maravillosa, le tenía un encanto. Siempre me dice que por mí aprendió a pensar, que por mí aprendió a ver la vida, que yo he sido la mejor experiencia que habrá pasado en su historia. Lo más grande es que todas esas mentiras que se le dicen a la gente cuando uno quiere decir a mí. No te hagas, no te hagas. Y entonces, yo escribí este otro poema que le mandé era mi respuesta a esa carta donde me decía, yo creo que representante, somos nosotros la última generación que escribió cartas. Y ahora no escribió cartas, la gente manda mensajes de correo, mensajes de voz, que sea lo mismo. Entonces yo escribí una carta y una carta... Fotos de escógenos sexuales, para ser más divertidos. Para acercar el tiempo y el espacio. Y entonces escribí este poema que dice, desautorizo la biografía de nuestro amor. No lo intentes. No habrá flores, fotos ni recuerdos. No perturbes el silencio. El silencio es sagrado y sabio. Tal vez mañana, en el ocaso, escriba algún mal verso, salvado del pudor por la sedentur. No estará tu nombre. No habrá fecha, esclivista. Solo los dos en la complicidad del anonimato. Como dice Ricky Martin, en palabras un poco menos líricas. Por lo bajito. ¿Tú sabes que me enteré de Ricky Martin en el Capricornio también? ¡No! Alicia Valle Montalvo dice, hola, perdón, ¿de qué se trata voy entrando? Del libro de este poeta que se llama Yo Augusto. Una de las celebridades de acá de Las Vegas y del mundo. Que quede claro. Así me calumnean. Ya. Pero es preferible que se calumnean a pasar desapercibido. No, 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 claro, claro. Primero muerto que deshonrado. Total, no. En las pocas ocasiones que hemos tenido la oportunidad de sentarnos a conversar. Porque nos cruzamos en un montón de, bueno, no un montón, pero en ciertos eventos de la comunidad. Pero como que cada quien anda en su mundo y casi nunca nos damos el tiempo de conversar. Y me has, en dos ocasiones, mencionado a Oscar Wilde. Parece ser un escritor que a ti te importa. O lo tienes presente hasta cierto sentido, ¿no? Yo lo amo, ¿eh? El problema es que Oscar Wilde es que yo no he encontrado un abogado que quiera representarme para yo demandarlo por haberme plagiado. Por la recalcación también. Muchas de las cosas que él dice son cosas que yo debía haber escrito. Pero bueno, resulta que un día me lo topé y él las estaba diciendo y le las había impreso y ya eran conocidas por todo el mundo. Entonces ahora resulta muy difícil probar que esas cosas son mías. Y entonces pues lo que hago es que lo cito y para que no vayan a demandarme a mí, pues entonces siempre menciono su nombre para que se sepa de dónde proviene. Oscar Wilde es una de las figuras más fascinantes de las letras porque es alguien que hace un manejo de ironía magistral. Es alguien que, como yo, se burla de la vida, que la vive intensamente y que preserva la zona blanda del corazón a pesar de los golpes que le da su existencia y mantiene esta dualidad de ternura, de amor, de entrega, pero se escuba en esta aparente distancia irónica en que ridiculiza lo que pasa, lo aleja, se burla, se distancia. Y entonces eso es algo que a mí me gusta, es algo que yo intento hacer. Es algo, es una de mis, yo soy un poliedro, soy una pieza no de una cara, soy una pieza de varias facetas, todas auténticas, o sea, no hay dos veces, ahí puede haber contradicciones entre una y otra y ahí viene a colación un amigo mío también que me ha plagiado mucho, este, Walt Whitman, y él decía que me contradigo, pues bien, me contradigo, soy muy grande, contengo multitudes y el problema es que dentro de mí habita toda la multitud de lectores, de artistas, de personas que me han tocado, porque nunca me he encontrado a nadie y que no me haya enseñado algo. Todas las personas que yo he conocido por humilde, por sencilla, por estúpida, y esto lo digo con carácter peyorativo, que puede aparecer, siempre han vivido algo que yo no viví, siempre salen algo que yo no sé y todos me han enseñado algo. Entonces toda esa multitud de conocimientos prestados que yo he adquirido muy bien dentro de mí, a veces chocan unos con otros, pasa como con mis enfermedades. Yo tengo tantas enfermedades que se supone que me maten, que como se atropellan unas a las otras, pues no logran poder llegar ninguna a matarme, porque cuando el corazón dice, espérate que yo le voy a fallar, le voy a matar el pulmón, le dice, espérate que me toca a mí primero. Y están en esa lucia cuando la presión dice, aguántense que yo llegué antes. Y entonces todos están tratando de ver quién me maten y por eso todavía han sido superviviendo, a pesar de todas esas enfermedades que me maten. Rosa Íñigo dice, saludos Mónica y Augusto, un abrazo, un abrazo en poesía. Y nos está viendo Mappy Durán. Gracias, muy bienvenido a todos. Gracias por el apoyo. ¿Sabe que un novelista dominicano que ganó un Pulitzer hace ya unos 15 años atrás, Juno Díaz, escribió una novela que se llama La Maravillosa Historia de Oscar Wilde? No sé si ha tenido la ocasión. No, no. Yo tengo dos de sus novelas en mi casa, te presto una. Una está firmada por él. Y él dijo exactamente lo que tú acabas de decir. Pero él usó, en vez del poliédro, usó la figura del Rubik's Cube, el cubo de los niños armados. Que va a ser maldito y va a estar viendo el rubro de este punto. Y él decía, somos multifacéticos. Somos seres que tenemos demasiado. No eres la misma persona con tu mamá que eres con tu amigo de pajaranta, que eres con tu amante, que eres con tu esposa, que eres con tu hijo, que eres con tu perro. Hay facetas de ti, que eres el padre, una faceta de ti que eres el hermano, una faceta de ti que eres el amigo, una faceta de ti que eres el amante. Entonces, sí, coinciden ustedes en eso. Sí, es como la filosofía del frío Veráclito, que nadie se puede bañar dos veces en el mismo río porque las aguas corren. Tú no eres el mismo que eres hoy por la mañana y no puedes ser el mismo cuando salgas a llegar la noche. Porque el contacto con ustedes, el saber que está Máti, que está Rosaín, y lo que están todas las personas que tan gentilmente nos están escuchando en estos momentos, eso te toca, eso cambia tu vida, eso incide sobre ti. Entonces, nosotros nunca somos los mismos. Por eso, a veces, cuando se hacen juicios absolutos de algo o de alguien, se está cometiendo un error grave, porque no es así. Las personas somos gente variante. Y todos variamos y crecemos, a veces para bien, a veces para mal, pero todos estamos variando constantemente. Máti Durán dice, y es cierto, programa de lujo. Saludos a Mónica y a Augusto, gracias por seguir apostando a la cultura. Ah, no, es cierto, programa de lujo. Y gracias a ti por el trabajo que estás haciendo por tu lado también. No sé si has oído una leyenda urbana, tal vez sí, sobre Oscar Wilde, una famosa muqueza que quiso ridiculizarlo alante de todo el mundo. Y la chica, básicamente, anuncia en un salón de la corte inglesa que este tipo tan especial, tan sarcástico, tan irónico, que piensa tan rápido, va a llegar a la fiesta y ella lo va a poner en una posición difícil. Y van a ver qué tan inteligente es en función de cómo él responda al reto. Entonces él llega, saluda a la duquesa, y la duquesa le dice, Oscar, es verdad que yo soy la duquesa más fea de la tierra. Entonces el pobre hombre está en una situación de que si le dice que no, es un hipócrita. Pero si le dice que sí, la va a ofender. Entonces él hace una reverencia y le dice, ¿de mi tierra no? Del mundo. Y salió magistral de la situación porque, pues, la carcajada, obviamente. Admito que sí, pero eres espectacular. Porque eres lo máximo. De cualquier cosa, pero eres lo máximo. Después del escándalo de Boxy, de los Douglas, y la prisión y la escritura de Profundi, Oscar está en París sentado en un restaurante. Y llega y todo el mundo al verlo entrar, levantan los periódicos, se ponen a leer las noticias, o que sí es que les las noticias para nadie verse obligado a saludarlo. Y Oscar, pues, entonces aprovecha un camarero que iba de pasada y empieza a hablar con él. Y tres minutos más tarde, todos los periódicos habían caído y todo el mundo estaba pendiente de lo que Oscar decía. Porque era realmente brillante. Nunca llegó a igualarme el pobre, pero bueno, lo intentó. Ah, sí. Bueno, pobrecita alma, tendrá que reencarnar. A ver, Augusto, pasamos a otro de tus poemas. Y la hija, cuando en el colegio leí El Príncipe Feliz, y todavía no tenía la más mínima idea de quién era Oscar Wilde, cuando compro las obras completas de Oscar Wilde, porque lo amo, dije, ¡ay, por Dios, El Príncipe Feliz! Y él tiene otras escritas para el chico, como el grande egoísta. Y dije, ¡qué capacidad para enternecer a un niño con su cuento! Y después el abanico de David Wendt, la importancia de llamarse Ernesto, es algo increíble. Bueno, menos mal que tú pudiste entrarle como a pasitos pequeños con primero historias de niños, porque lo primero que a mí me cayó en la mano de él fue el retrato de Dorian Gray. Que es un... ¡Wow! ¡Auto piedra! ¡Wow! ¡Auto piedra! Yo tenía 14, 15 años cuando me lo leí. Y fue fascinante entrar en ese mundo. Y como él tiene... Tu madre nos está viendo. ¡Mamacita chula! ¡Qué bueno! Es que me llamó y no pudimos hablar mucho porque ya salía para acá. Acá está, acá está mamita mirando el programa de Lupa de ahí. ¡Saúd, saúd! Bueno, que el caso es que Óscar era un caso. Un caso. Sí, lo amamos todos. Y el que no lo conoce, por favor, búsquelo. Que lo busque. Vamos a seguir. La verdad es que no conoce. El que no conoce a Óscar Güell, ¿en qué planeta vive? Pero bueno. Carta a quien ignora. Primero, antes de leer el poema, ¿hay una historia que quieras contar o lo vamos a dejar así como entre ellos? No, yo tengo, por forma o por defecto, la característica de que no suelo pasar desapercibido en los lugares. Claro que yo no me he visto, yo me disfrazo. Y eso pues llama un poco la atención. El hecho de que, bueno, no es trafagario de mi vestuario, mi forma de hablar, mi forma de gesticular, eso hace de alguna forma que la gente se fije en mí. Pero con el paso de los años, mi fealdad se ha multiplicado exponencialmente. Y entonces, la carne envejece, la carne envejece, pero los deseos no, los deseos, uno nunca llega a ser viejo en el alma. O por lo menos conmigo no pasa eso. A mí tampoco. A mí tampoco. tú ves a alguien que te gusta, que tú deseas, que quisieras compartir una aventura amorosa, no el amor. Esa es otra historia para los románticos, que no es mi caso. Y entonces, analiza tus expectativas, tus posibilidades, haces la cuenta de té, vienes a ver, o sea, tengo tres ciudadanías, tengo una casa, tengo cien mil dólares en el banco, no es cierto. Ya te lo dotaste. Esto lo que tengo que ver, y me entiendo, pues estoy viejo, estoy feo, estoy en el que se yo se cuando. Y entonces tú ves que tus posibilidades van menguando, que no son muchas. Y entonces, te quedan el recurso de vender el espejismo, de la magia, de hipnotizar a la persona. La culebra cobra bailando la danza de la sección. Y entonces, tientas la duda, tientas la duda, dices a la persona, mira, tus ojos te están engañando. Este tipo feo que tú ves aquí, que tú ves descarbado, que no tiene esos brazos musculosos, esa espalda ancha, ese cuerpo atlético, un diagón, sin embargo, tiene una experiencia de vida que te puede hacer sentir el placer más grande que tú jamás has imaginado. Yo te puedo brindar en la cama, este, que toques el cielo, te puedo llevar a la luna y traerte de vuelta, este, por la experiencia, por el conocimiento. Quizás eso no es cierto, pero tú vendes la idea. caballos de las sabanas que ya está bien. Y entonces quizás la duda se dice, pues, ¿por qué no probar una cama, una canita de aire, o sea, que tanto puede quitarme? Y entonces eso es lo que es el problema, es ese discurso civilino que pretende decirle al ser deseado, este, oye, esto que tú ves aquí no es lo que es, yo sigo siendo la mejor cama del imperio, vente conmigo para que conozcas la gloria y el placer. Entonces, esa es mi idea del pueblo. Ya, antes que nada, nos está viendo Zaira Torres, nos está viendo Sandra Bachino de Erosa, nos está viendo el pastor y San Román. Pastor. Ok, esa historia se resume a cuatro estrofitas que con una concisión y una contención hermosa nos cuenta de qué se trata precisamente esa situación. Carta a quien ignora, dice así, esa fea figura que el espejo denuncia, calcinando mis esperanzas, no te habla de la picaresca complicidad, complicidad de mis instintos, de la habilidad maestra de mis manos que buscan lo imposible. Si supieras que adivino en tus ojos los atisbos de las ansias, si tú supieras que puedo exoxizar el tedio la frustración recóndita de tu carne, que puedo presagiar el gimiente rayo de tu cuerpo, el ronroneno recio de tu sangre. Amor, si tú supieras que el espejo de tus ojos miente, sabrías de la dicha de dormir entre mis brazos. ¡Wow! ¡Uh! ¡Qué calor! ¡Echa! ¡Uh! ¡No se ve en el poco! ¡Uh! ¡Escendido, cubano! ¡Explícame! Bueno, esas raíces caribeñas tienen una sensualidad innegable. Esa es nuestra sangre, es nuestra cultura, es nuestra idiosincrasia. Está no en mí, que soy como arquetipo literario de ese espíritu, de ese calor, de esa pasión, de ese vibrar caribeño que nos identifica tanto, que nos marca, que nos hace suigenes. No importa dónde estemos ni con quién estemos, siempre vamos a hacer eso, vamos a hacer un volcán en ilusión. ¡Belísimo! Un ciclón en el Cañas de Aves, de otro. Un tornado en el desierto, o sea, donde quiera que los ponga, siempre vamos a estar haciendo, este, catástrofes, creando... ¡Levantando polvorelas! ¡Levantando polvorelas! Ese carácter caribeño, ¿sientes tú que vibra en tu poesía a través de otros aspectos, aparte de la sensualidad? Sí, este... Mi poesía se mueve en tres vertientes distintas. Hay una poesía que es vivencial, que refleja situaciones, hechos, acontecimientos, pasados en mi vida. Hay una poesía, este, más pretenciosa, que pretende ser conterana, este, filosófica, que dice, que trata de hacer cosas. Y existe la otra vertiente que es el de la ironía. Y entonces, en el Caribe no existe la ironía como la entiende Oscar White. Existe el grasejo, ese castizo de la salida de torne, esa burla, esa cosa que tiene toda nuestra América Latina del lado de nuestro mundo español. Arbúrles. El arbúrles en México. Entonces, todos tenemos eso. Y en el Caribe, pues, se funde ese arbúrle, esa picaresca española, con lo que llamamos el ser zurro del africano, del esclavo, contrimido, obligado a disimular sus cosas y que busca la forma de toda forma para guardarse el patrón de la patrona, para ridiculizar sus gestos y sus cosas. Entonces, somos un asiaco, un asiaco de muchas pirandas, de muchas carnes, de muchas verduras diferentes. Un sancocho. El sancocho que nos dan ese sabor tan típico. Yo acabo de hacer un sancocho, a propósito. Ay, qué rico. Y sea que humana dice bendiciones para todos ustedes y nos está viendo Alondra Juárez. Gracias, gracias por estar con nosotros. Hablamos de ese ser que le gusta disfrazarse. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué hay detrás de eso? Yo soy un hedonista. Yo soy una persona que todo lo hago lo hago por placer. Y no me interesa darle más placer a nadie que a mí mismo. Yo me disfruto, me gusta como yo hablo, me gusta como yo camino, me gusta... Yo me disfruto a mí mismo y trato de hacerlo intensamente. Entonces, cuando yo me he visto, yo no me he visto para llamar a la atención de nadie y no me importa si a alguien le parece ridículo, ¿no? Nosotros los días me dijo que había una señora muy importante aquí en la ciudad que decía que yo era un viejo que me vestía muy ridículo. Y tiene toda la razón. Esta señora tiene obviamente un criterio estético muy refinado. Pero es que a mí no me interesa. O sea, yo no lo hago para complacer el gusto o el criterio de alguien. Yo lo hago porque a mí me llama. Yo necesito el color, la variedad, la transgresión. Yo puedo vestirme con un smoking clásico. Vas a ver que voy a buscar la forma de ponerme algún asesorio o alguna cosa que transgreda el código, que rompa con las normas. Yo siempre estoy rompiendo las normas. Siempre estoy haciendo lo que no se supone que debo hacer. Porque hay dos formas de vivir la vida. Los que siguen las normas, fieles a ellas, y los que rompemos las normas que somos los que creamos las normas futuras que otra generación de tontos seguirá después. Entonces, yo pertenezco a esa generación que siempre está puchando por el movimiento hacia adelante, por la diferencia y eso. Yo me he visto y me disfrazo y comino cosas extremóticas y lo hago para divertirme yo. Y bueno, porque además es un poco de sabiduría. Si yo me pongo esto plateado, la gente va a mirar esto plateado y no va a mirar la papa de pelicano que tengo. Si me pongo el sombrero rojo pues no va a mirar que yo tengo una cabellera abundante que hoy no me pude teñir. Y así, entonces tú con las cosas que usas pues llama la atención o desvía la atención hacia otras cosas. Es la magia del espejismo, de la distracción. Te distraigo con algo para ocultarte realmente lo esencial, lo importante, lo... Es el ilusionismo. Es ilusionismo. Un mago. Un mago. Este mago se va de viaje pronto. Sí, el 16 de mayo vamos a Canadá, vamos a estar tres días en Canadá por razones económicas porque nos sale más plata el pasaje volando a Canadá a Europa que volando directo de aquí a Europa. Vamos a estar tres días en Canadá, vamos tres días a París, ya tenemos los tickets para el Louvre, para la Torre Eiffel, ya tenemos el programa hecho. Vamos a estar tres días en París, nos vamos tres días a Londres, igualmente vamos a Buckingham, vamos a la Torre, vamos a lo que se ve en Londres, el Museo Antropológico que es fabuloso. De ahí nos vamos a Madrid, de Madrid vamos a ir a Barcelona, de Barcelona vamos a Sevilla, de ahí vamos a estar en Marruecos, en Casablanca, vamos a estar en Marruecos, en Casablanca y regreso a Miami. Así que son tres continentes, nueve ciudades, veintipico de días de viaje y estamos ya sacando el programa para en noviembre irnos a Italia. Vamos a pasar otros veinte días en Italia recorriendo lo que es el Roma, el Vaticano, Florencia, Benítez, ese tipo de cosas. O sea, yo soy un peritino, me encanta caminar a ver un andarín. Así se aprende tanto. Uno se puede leer una enciclopedia sobre Francia o Holanda o Italia, pero un día comiendo la comida, oyendo la música, viendo cómo la gente se viste, cómo conduce sus carros, cómo se trata entre sí, dónde están en los parques, cómo están las vidrieras de la tienda. En un día tú absorbes más sobre esa cultura. Que mente libros que... Que mente... Claro, por eso es que viajar abre tanto la mente. Y si previamente te diste el libro, entonces, por ejemplo, tú ves el puente de Londres y te empiezas a decir, ah, los hermanos de Escó cuando escriben dicen esto o en los libros de Cielo Jorme o de Agatha Christie, está la torre de las joyas reales, pues el espacio... Entonces, empiezas a asociar lo que has leído, lo que tú conoces librescamente con las percepciones tangibles del olor, el sabor, el tacto que estás viendo. Es maravilloso, me encanta hacerlo y lo recomiendo mucho todo el que pueda viajar. Incluso puedes viajar dentro de la misma ciudad. Claro. Ir a ver los casinos y para la gente... Es maravilloso ver, buscar, indagar. Lo malo es el quietismo, quedarte quieto. Si te quedas quieto, dejas de vivir. Tienes que mover. Te sale el moho. Te sale el moho. Como el agua. Y somos agua. Y es mejor gastarnos que no enmohecernos. Si quiero comprar tu libro, ¿dónde lo encuentras? Yo no le recomiendo a nadie que lo haga porque realmente es una pérdida de dinero y de tiempo. Pero pueden comprarlo en Amazon. Está Joe Augusto, está El Arcángel de Acero, que es un libro de poesía erótica y amatoria. Y mañana sale, espero yo que salga mañana, El Visionario de Escritores del Alto Oriente. Y tengo un proyecto antes de que termine el año sacar para iniciar el cerco a Reginaldo Boti, que es un libro de metacrítica. Yo critico a los críticos que se han acercado a Boti porque me parece que lo han hecho de una forma muy cobarde. Explica quién es Boti. El Reginaldo Boti es un poeta cubano. O sea, el modernismo surge, que nosotros diría, o decir un disparate, decían que Darío era un precursor del modernismo. Darío no es precursor absolutamente de ninguna cosa. Los precursores del modernismo están en el 1860 en la presa, los países latinoamericanos, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, México, es donde están los precursores. Los iniciadores del modernismo son el cubano José María Heredia en la prosa y Gutiérrez Nájera en la poesía. De ahí vienen otras figuras importantes del modernismo y Rubén Darío es la figura cumbre del modernismo. Muerto José Martí y Muerto Julián del Casal, que es una de las figuras importantes del modernismo en Cuba y una laxitud por causa de la guerra de la independencia del 95 donde no se produce poesía o se produce una poesía patriotera que no tiene que ver con una calidad literaria. Propaganda. Propaganda y celebración de triunfamos, decimos a los yanquis que son muy independientes, son muy independientes de España, este tipo de poesía. Bonifacio Virne es el más conocido con el poema de Blandera. Entonces, en 1913, Reginaldo rescata el discurso político cubano con un libro que se llama a la vez cosmentaria. En el 15 se lo hace Agustín Acosta con Ada y en el 17 José Manuel Pobeda con versos precursores. Son los tres libros que restauran el cauce poético de Cuba. Entonces, Boti es de mi región, es de mi pueblo. Es posiblemente, después de mí, el escritor guantálamero más importante que ha dado ese territorio. es una broma consta. Y entonces, ha habido muchos estudios sobre Boti, pero lo han hecho de una forma muy cobarde. Y para hacer crítica literaria hay que tener valor, hay que tener seriedad y hay que tener conocimiento. Si no lo tienes, no lo intentes, no digas nada. Pero si vas a decir, no digas mentiras o no digas cosas que puedan ser complacientes porque quieres quedar bien con alguien. Entonces, lo que es bueno es bueno y lo que es malo es malo. Si vas a decir que algo es malo, debes decirme por qué es malo. Si vas a decirme que algo es bueno, debes decirme que algo es bueno. Hemos vivido siempre, ahora lo vemos mucho, lo hemos visto mucho últimamente en que acostumbramos a endilgar títulos y decimos la dama de la noche, el caballero de la elegancia, el no sé qué cosa. Y eso es sumamente pernicioso y negativo. Etiquetar a la gente y las cosas es negativo. La gente tiene que valer por su obra en sí. O sea, yo puedo creer en mucho una persona como ser humano, pero eso no me puede llevar a mí a decir que es un gran poeta si no lo es o que es un gran escritor si no lo es. Yo puedo decir aplaudo el gesto, aplaudo la intención, cerebro el intento, pero yo no puedo faltar a la verdad, ser deshonesto y incluso desprestigiar mi propio criterio, mi propio nombre como crítico, como conocedor de una materia diciendo algo que no es. Entonces, yo hago el libro para iniciar el cerco hacia Regino Botti, donde yo critico a los críticos de Botti, cojo varios libros de autores y demuestro que tienen bien y que tienen mal esos libros. Está también los archivos cuantanamero que son varios tomos que es una enciclopedia general sobre lo que es la cultura de mi región, del Alto Oriente Cubano. Está Notas al lápiz que es un libro de crítica literaria y crítica artística que espero terminar próximamente. O sea, está terminado, pienso publicar próximamente. ¿Qué otra cosa me falta por ahí? Cuantanamo tiene un son y qué más que es la historia de la música en el Alto Oriente Cubano, el Quilibar, el Changui, el Nengón, el Complejo del Son, el Espiritismo de Cordó, las religiones mantuvo este tipo de cosas. Y finalmente tengo una novela que posiblemente no se publica mientras yo esté en vida que se llama Deslenguada. Se desarrolla en una zona de coherencia, en una casa, en un prostíbulo donde la matrona conversa y yo voy a coincidir hay personajes de distintas épocas, personajes cerebrales de mi pueblo de Regino Boti con Pepe Gallar, con Saraparua, con Senaida Rufugar. Entonces conversan y destapamos todas las ollas del pueblo. Chismeamos sobre todas las casas familiares de Guantálamo de Prestigio y sus cosas y cuentos chismes de mucha gente. Se llama Deslenguada, Deslenguada es el personaje central que es la matrona del prostíbulo y es una novela de casi 500 páginas donde espero yo que yo me río cuando la escribo me río y cuando la veo me río espero que a la gente haga gracia también mucha gente va a querer matarme y pasará como mi suegro que quería darme un tiro cuando me paseaba en coche pero bueno si no lo logras tú quizás ahora sea ya el momento de que logre de que alguien me mate. Vamos esto no puede dejar de pasar pero hace un momentito dice Zaira Torres dice notas a lápiz me encanta el título pero previamente Rosa Íñigo ay por Dios se me fue lo que había puesto que hablaras de la poética el des fíjate que que cuando hay mucha gente participando ¿no? por favor sí por favor este Rosa volveme a escribir lo que me pusiste que toqué algo y se me borró y era importante por favor ya cuando la madre de Gabriela decía Martes y de yo por primera vez en años de soledad dijo algo que tú acabas de decir ay Gabo tú eres chismoso y es que los escritores agarramos todas las historias y hacemos un chisme hacemos un cuento hacemos un poema hacemos algo nos las recreamos pero nos alimentamos de la realidad de todo lo que está pasando que estamos observando la dinámica ah dice Mappy Durán que leyó antes lo que se me borró que hablara de la sonoridad en el poema dijo Rossi ah ahí está porque toqué algo y se me borró y me quería matar bueno este sí porque hay una cadencia hermosa bueno sí la poesía puede ser este puede tener métrica o puede ser metrolibrismo libre o sea puede tener medidas pero la poesía siempre tiene quizás no métrica pero debe tener melodía tiene que tener su ritmo interno no importa que sea poesía libre en la poesía tradicional la cadencia está dada por las acentuaciones y por las medidas del verso o sea el de casila o un tosílabo puede ser una silva o un romance las rimas tiene las rimas y entonces vas a B B C vas jugando con esto y esto da la cadencia interna el soneto es una forma muy cerrada y hay ejemplos maravillosos dentro de nuestra lengua actualmente se escribe más con la poesía libre la poesía puede romper la rima pero no puede romper el ritmo tiene que tener su propia cadencia tiene que tener este ritmo interior que el poeta transmite y que hace llegar al lector si el lector no lo recibe la poesía no está lograda podría hablar técnicamente de las estructuras del poema yo hace poco di un taller de creación poética que había impartido anteriormente en México y en otras ciudades en varias universidades es un curso que yo abriendo en 36 horas me había obligado a darlo en 45 minutos así que fue un tour de force muy fuerte donde apenas vi unas pinceladas que sirvieran de guía de patrones a seguir investigar a los interesados en la creación poética fue un éxito fueron más personas que yo esperaba a la gente le gustó o por lo menos me mintieron diciendo que así había sido tengo muchos yo tengo los capítulos o sea lo tengo desarrollado lo tengo escrito quizás pudiéramos publicarlo en algún lugar por capítulos o por temas pero no quiero obviar al oyente ahora con una charla demasiado técnica hablando de metáforas en mis sitios y nadie faz tropo y pebatón o simorón y un montón de cosas que a alguna gente puede parecer malas palabras y que aunque suenan así no son en realidad bien además Rosa si necesitas más detalles que no creo porque es excelente pues con una cadencia interna preciosa creo que la pregunta fue más como para que tuvieras una plataforma para enseñarnos a todos un poco más sobre cómo funciona mecánicamente el poema así que pero si quieres más detalles pues tenemos el número de Augusto y ustedes ya se toman un café cualquier día de estos se nos viene el tiempo arriba palabras para cerrar el programa de hoy dice Rosa muchas gracias Augusto una melodía interior en el yo poético eso es la definición correcta y la acabas de dar mejor que lo que yo pude haber dicho pues palabras finales que decirte ahora cuando este sol de Caracas sea hecho parte quien nos ama eso es un poema de mi amiga María Piñera y Ortigosa en una época en que la vida es quizás como nunca ante un riesgo de vivir debe de vivir con honestidad con intensidad debe de vivirse plenamente y uno de los placeres y satisfacciones de la vida es tener amigos gente que te tiende la mano que te abre el corazón y ustedes han abierto la puerta de este maravilloso programa de este espacio radial para que personas a través de las de las ondas radiales de sus teléfonos de sus celulares de otros medios puedan escuchar la cantidad de disparates que yo he dicho y han tolerado eso como estoicismo así que solamente me queda decir gracias estamos esperando que vuelvas de tu viaje para que nos vienes de disparate otra vez tendrás mucho que contarnos cuántos meses te vas es que no es todo un mes son creo que 26, 27 días a la vuelta respiras un poco y volvemos Silvia Silvia Torres nos está viendo gracias Silvia gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Cultura con Sabrosura una producción de Meridiano Coco todos los miércoles 6 de la tarde hora pacífico nos pueden ver en Streamline Radio o escuchar mejor dicho a través de www.magiclatinosvegas.org también aquí en los websites de meridianococo.com y la página de Facebook de Meridiano Coco gracias por la sintonía gracias por el honor de tu presencia gracias por tu apoyo y hasta la próxima semana y antes de irnos si usted quiere comer una rica pizza porque se puede leer poesía masticando una rica pizza a lo mejor van a pensar que es una falta de respeto pero cuando hay hambre hay hambre si usted quiere comer una rica pizza argentina con ese toque italiano tiene que ir y conocer Fuga Z Pizzas y Empanadas que está en el 6135 West Sahara Avenue Sweet 2 Las Vegas Nevada 89146 esto es Josh y Sahara teléfono 702-333-4795 atendido por su dueño el chef Fernando Esposato y así nos despedimos hasta el próximo miércoles ah no el próximo miércoles va a haber un programa grabado hasta el otro miércoles 24 el miércoles 24 por esta su radio por internet magiclatinosvegas.org la otra cara de Sin City desde las Vegas Nevada para el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!